Lo que llama la atención es que si bien estaban muy bien entrenados militarmente por el tema del conflicto colombiano, pues dejaron un rastro clarísimo de todas sus actividades y desplazamientos. Esto deja ver dos cosas, o que estaban muy confiados y tenían un respaldo muy grande en Haití para hacer este operativo criminal, este magnicidio, o realmente no previeron que los iban a capturar. Y acuérdense que esto tuvo que ver mucho la gente en las calles, en Haití, en Puerto Príncipe, que ayudaron a localizarlos e incluso muchos de ellos se tuvieron que meter a una embajada porque empezó la presión de la gente en las calles. Entonces dejaron mucho rastro de lo que hicieron. Nosotros contamos cómo una buena parte salió el 4 de junio en un vuelo de Avianca hacia Punta Cana, efectivamente. Después permanecieron dos o tres días en República Dominicana recorriendo algunos puntos turísticos. Y después sí pasaron a Haití, en donde los ubicaron en el mismo barrio en donde quedaba la residencia del presidente. ¡Gracias por ver el video!